Realmente son actividades muy lindas, muy valiosas para la comunidad. Creo que es el trabajo y el empeño de todo el año, de toda la escuela, no solamente de la promoción que por ahí se va, se deja el colegio como es los distintos años, sino que son todos. Y bueno, desde la comuna, como siempre decimos, todo lo que está a nuestro alcance y más para ambas instituciones educativas, creo que es bueno que siempre resaltarlo y el acompañamiento por parte de la comuna. Bien, preguntante, ante estas situaciones y yendo de un lado hacia lo político, ¿con qué proyectos nos vamos a encontrar en este 2024? Si bien estamos cerrando un ciclo donde se vuelve a iniciar, digamos también para vos, pero ¿con qué proyectos nos vamos a encontrar en lo que resta del 2023 y lo que viene el 2024? Bueno, del 2023 nos quedarían dos obras muy importantes para inaugurar en poquitos días, creo que lo habíamos hablado hace 20 y pico días atrás, es el plan habitacional de 14 casas, que están aquí ubicadas, aquí muy cerquita del colegio, 14 casas que para el pueblo de Gélez realmente son muy importantes y van a poner mucho paño frío a lo que es el problema habitacional que veníamos teniendo, nosotros asumimos, va a ser casualmente ahora justo 6 años, y bueno, y poder llevar estas 14 viviendas más 3 viviendas de lote propio, que van a ser 17 en total, que es un detalle no menor para un pueblo y para una comunidad tan chica, entonces nos llena de alegría, de satisfacción de poder brindar esta calidad habitacional, que sabemos que las viviendas son muy lindas, muy hermosas y aparte muy completas. Eso por un lado, por el otro venimos con un plan importante de ensanche y de cordón cuneta, de las calles del pueblo, que llevamos una totalidad casi de 18 en un lapso de 4 años a esta parte, entonces digo, también son importantes para cerrar el 2023, y también la inauguración de la sala de reuniones pegadita a la comuna, que fue un proyecto presentado en el año 2022 con el motivo de los 150 años del pueblo, que estamos también en poquitos días de inaugurarlo. Digo, obras importantes, vamos a continuar, tenemos un proyecto importante para el 2024, pese a las condiciones económicas, sabemos que latimoneamos, que nos toca a veces llevar adelante, sobre todo siempre tormentas económicas en este país, pero bueno, siempre con la buena predisposición por parte de nosotros de la comuna, lo hacemos de una manera aguerrida, continuamente estar pidiendo recursos a la provincia, quien esté gobernando, sea de la línea que uno simpatiza, así que bueno, eso, por eso lo descartamos, digo, porque vamos a seguir golpeando fuerte, insistiendo y molestando para traer obras. De acuerdo, porque hoy si bien se anunciaba recortes en las obras públicas y demás, y vemos también por ahí, digamos, existe el comentario, no es que es algo afirmativo de que hay comunas, hay ciudades que también ya están haciendo estos recortes, ¿en Heller también va a suceder esto? No, yo creo que nosotros lo que es servicio lo vamos a seguir brindando de la misma manera, porque te digo, hay cosas puntuales que por ahí tal vez no las costeamos con la tasa comunal que se emite cada bimestre, entonces siempre vamos buscando de un lado o del otro un recurso, de algún hueco lo vamos a seguir sacando, no estamos hoy en condiciones de recortar absolutamente nada, al contrario, creo que lo que se viene, a lo mejor hay que ver cómo pasan los primeros meses, este fin de año, este fin de 2023 y el comienzo del 2024. De parte nuestra, siempre trabajamos al límite, cuando digo al límite es por los recursos, pequeños recursos que vamos teniendo, entonces bueno, estamos acostumbrados a estos tsunamis económicos, así que no nos mueve la vara. ¡Gracias!